Y de pronto estábamos viendo la tele y las medallas empezaron a chocar solas y pues ya mi mujer y yo nos quedamos de hoy, o sea, como que quiere llamar nuestra atención o no sé, que cada vez va aumentando, aumentando, aumentando y ya fue como que empezaron a pasar ya más cosas, pasos, ruidos, nos seguían tocando la puerta, el timbre, se prendían y apagaban las luces. Entonces ya tengo un vecino que es pastor, entonces me dio un aceitito con el que dan los santos óleos y me dijo, en las puertas de tu casa, haz una bendición. Yo la verdad no soy muy apegado a la iglesia. Pues llegué y puse cruces y dije, aquí no se recibe a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Y así en todas las puertas, se calmó todo y como a los seis meses, otra vez, pequeñas cositas, igual ruidos. Y en diciembre del año pasado, vengo caminando por el pasillo y veo como una sombra muy grande en el sillón que queda de frente al pasillo. Y dije, oye, ¿qué onda? Entonces como que hasta me acerqué, como que no lo podía creer. Me acerco y como que no aguanté la mirada, me espanté mucho y me hice hacia atrás, pero me caí. Me vuelvo a parar y ya no había nada. No, bueno, salí histérico corriendo. Yo dije, no, no manches, yo no sé qué sea eso. Salí corriendo y ya fue cuando me comuniqué con ustedes, porque ya empezaron a pasar cosas, pero ya era diario. Ya era, se callan cosas, este, a mi mujer le han pasado también varias cosas, este. Ok, Diego, esa sombra que viste, en algún momento dado tú pudiste ver rostro o simplemente viste una silueta. ¿Qué es lo que dijiste? Retoma la punta, por favor, y continúas. Este, sí, era una silueta muy grande. El sillón debe ser de unos... un metro treinta. O sea, la sombra pasaba por los dos lados. O sea, era una sombra muy grande. Y sí, no se le definía el rostro, pero sí, o sea, sí sentía la sensación de que me veía. O sea, veía como los ojos. No sé cómo explicártelo. Entiendo. ¿De niño, en algún momento, Aux, viviste algo, algo que recuerdes? Sí, 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 sí. De hecho, de niño sufría de terror nocturno. Bueno, me tuve muchísimos problemas porque sí, este, donde nosotros vivíamos, nosotros vivíamos en un tercer piso y la persona del penthouse se suicidó, se aventó al estacionamiento. Y años después mi papá compra el penthouse y nos vamos a vivir. Y sí, ahí eran cosas, o sea, yo digo, a los ocho años, pues no entiendes. Las cosas que suceden, ¿no? Era ver cómo se, nos tocaba ver cómo se hundía. Eran de esas salas antiguas muy grandes, con, pegados al piso, con cojines muy grandes. Me tocaba ver cómo se hundía, de que alguien se sentaba, me jalaban las sábanas. Este, no, no, ya cosas mucho más fuertes. Entonces eso me provocó terror nocturno y me daba terror quedarme solo. O sea, era horrible, horrible, horrible. Entonces, perdón. ¿Y era contigo, con gran parte de la familia o solamente se centraba en ti? No, con gran parte, esta vez que te comento que nos tocó ver cómo se hundía el sillón, estábamos todos en familia viendo la tele y escuchamos, el piso era alfombra, y escuchamos como los pasos en la alfombra y después ver cómo se hundió el sillón. Pero, digo, vas descubriendo cosas. Si le dejábamos cerrada la puerta del cuarto, no entraba en las noches. Pero eso lo aprendí después de un año, año y medio de que ya me traía asoleado. Sí, cosas... Ok, con base a toda esta experiencia de niño, ¿crees que lo que se está manifestando actualmente en tu departamento, que afortunadamente ya le llamaste un padre, ¿no? Después del pastor, de lo que hiciste de las puertas, le llamaste un padre. Eso es lo que tengo como dato reciente. ¿Eso hace cuánto que fue? Por favor, retoma la pregunta. Sí, claro. Lo del padre, si no mal recuerdo, fue por ahí de octubre o noviembre del año pasado. Y, de hecho, me lo recomendó el pastor que vive arriba. Y se han calmado las cosas. Ahorita no ha pasado nada, todo ha estado tranquilo. El problema es que ya van dos veces que nos pasa lo mismo, que todo está tranquilo, se calma seis meses, siete meses, y de repente, órale, otra vez. Tú me decías que ahí hubo una muerte trágica en uno de los apartamentos y que lo encontraron al señor después de una semana. ¿De alguna manera tú estás vinculando que pudiera ser este señor? Porque justo después de ese acontecimiento pasaban las cosas o antes ya pasaban. La verdad, te mentiría. No tengo el bien a bien, no sé. Pero empecé a creer que por el hecho de que se iba y regresaba, que a lo mejor era algo en el edificio. Entonces yo le empecé a preguntar a mis vecinos, oigan, ¿a ustedes les pasan cosas extrañas? Pues es gente mayor, la verdad, me da pena porque cada quien toma este tipo de cosas de diferente manera. Y le pregunté a un vecino y me dijo, no, pues a mí de repente me tocan el timbre, pero nada. Y ya la verdad no quise mover porque dije, pues van a decir, este loco, ¿qué le pasa? Entonces ya dije, bueno, ya, mira, ya se quitó. Ya cuando regrese me vuelvo a preocupar. Entonces fue cuando los busqué porque dije, oye, pues no se puede vivir así. No poder ir por un vaso de agua a la cocina es horrible. Oye, Diego, ¿y en tu papá, ahorita que le dices que está viviendo contigo, ¿ha experimentado algo él también? No. Sí, no. Una vez le tocó la luz de la cocina y creo que escucharon un golpe, pero muy aislado realmente. A los que nos toca todo es a mi mujer y a mí, pero nos toca como solos. O sea, solo nos ha tocado una vez juntos, que fue cuando se cayó el desodorante y cuando mis medallas empezaron a chocar. Así que no lo entendí. Nos quedamos así de impactados porque fue ante nuestros ojos. Y ya ella que te platique, le tocaron cosas distintas a ella. ¿Esto hace cuánto que empezó? ¿Más o menos tienes el dato del año? Sí, debe de ser hace... Las sensaciones que yo decía desde que me cambié hace ocho años, desde que me cambié siempre la sensación de voy a la cocina y voltear como alguien me está viendo, algo está incómodo. Nunca había pasado nada hasta hace como cuatro años más o menos. Diego, cuando tú me dices que estaban presentes tu familia, o sea, todo el núcleo familiar, tu hermana, ¿tú tienes más hermanos? Sí, tengo cuatro, tres mujeres y un varón. Varón, ok. ¿Todos estaban ahí? No, solo estaba mi hermana, mi mamá, la persona que era mi nana y una amiga de un... perdón, la hija de una amiga de mi mamá, que se fue a vivir con nosotros en ese entonces, un tiempo. Ok. Bueno, tu hermana evidentemente también fungió como parte de tu protección porque al final del día tú la buscabas porque en la noche te da miedo, ¿tu hermana es mayor que tú? Sí, sí, sí es siete años mayor que yo. Ok. Bueno, ahora, tu mami, cuando les dice tranquilos, tranquilos, me queda claro que tu mami sabía a lo que se estaban enfrentando. Sí, sí, sí. Obviamente, pues ella por no espantarnos no decía nada, ¿no? Pero sí, ella... y a la fecha se sigue acordando perfectamente. Sí.